¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a cambiarle de look a esta silla. Vamos a hacerla un poquito más glamorosa, más divertida. ¿Ok? ¡Vamos a empezar! Para este tutorial vamos a necesitar escarcha de esta menudita de diferentes colores. También vamos a utilizar acrílico, pintura acrílica en distintos colores. Pueden utilizar la pintura acrílica, la pueden encontrar en las tiendas de arte o también en las tiendas de manualidades. La están vendiendo ahora en diferentes colores. Vamos a necesitar pegamento blanco de escuela o si no, Modposh. Si no encuentran el pegamento blanco también pueden utilizar Modposh. Y necesitamos un par de pinceles o brochitas. ¡Vamos a empezar! Bueno, vamos a colocar en un recipiente o en un platito donde ustedes se sientan más cómodos la pintura en los colores que nosotros hemos escogido, sus colores favoritos. Entonces vamos a comenzar a aplicar esto de una manera descuidada, como si fuera parchecitos. No es necesario que sigan un patrón. Ustedes van mezclando los colores libremente. Dejen volar su imaginación y salpiquen, pongan y acomoden la pintura. Ok? Bueno, y entonces vamos a derramar o Modposh o si no, pegamento blanco de escuela. Cualquiera de los dos les sirve muy bien. Y entonces los vamos a derramar de esta manera así en el plato. Con bastante cuidadito. Y entonces vamos a comenzar a aplicar la escarcha. Esta es la escarcha más finita. Y sin miedo, ponganle varios colores. Esto lo interesa. Esta escarcha es la escarcha más menudita que hay. Pero sin miedo, ustedes le van a poner todos los colores. Miren así. No se preocupen, no se asusten. Que esto es así. Entonces, aquí está terminando de bajar el Modposh. Vamos a dejarlo que siga bajando y vamos a seguirle aplicando más colores. Esta es una escarcha muy finita. Ahí está. Vamos a aplicarle. Un poquito más. Y entonces vamos a comenzar a mezclar esto con nuestra brochita. De esta manera. Así, sin miedo. Bueno, y entonces ahora, sin miedo, vamos a comenzar a aplicar nuestra mezcla en toda la superficie de nuestra silla. Así. Sin miedo. Esta silla tenía un tapiz de tela, pero esto bien sirve en diferentes superficies. Si ustedes necesitan más mezcla, pueden preparar un poquito más de mezcla. No se preocupen, porque cuando esto seca, el efecto es muy lindo y la escarcha no se le va a quedar pegada en la ropa. Ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. No se preocupen, porque vuestra es la cuestión de más, lo que yo creo. Ni nada. 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 Bueno y así tenemos terminada nuestra silla, miren como queda la escarcha o glitter cuando seca, esto tenemos que dejarlo secar por lo menos 24 horas, las partes de las patas y la parte metálica, ustedes le pueden dar los colores que quieran, yo lo he dejado en color mate pero si ustedes quieren pueden darle una capa de barniz o brillo, espero que les haya gustado este tutorial, no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal, también los invito a mis canales de Facebook, DIY, más videos tutoriales SF y la casa de cartón tutoriales para niños magiques, gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!